Tenés muchas canciones en las cuales le vas contestando a la gente. Hay veces que dices, ¿qué saben de mí? ¿Qué saben de lo que me gusta? Los secretos deseos. Claro, ¿qué saben? De mi manera de ser. Claro. De mis ansias y de mis sueños. ¿Qué sabe nadie? Qué divino, ¿no? Contestando eso así. Y nunca lo va a saber nadie. Claro. Porque ni yo mismo lo sé. De todas esas canciones, ¿cuál es la canción? Si bien todas hablan de vos, la canción que más habla de vos, To My Way. Yo es que no puedo elegirte una canción. Depende del día, del humor que tenga, de cómo me haya levantado. Yo no tengo ni debo tener una canción preferida. No tenés que tenerla. No, no debo tenerla. Porque yo tengo que echar el resto en todas. Porque hay mucha gente que le gusta esta o le gusta aquella. No precisamente la que me guste a mí. Todas las épocas tienen un video, Rafael, que define la época. Mirá ese luquete medio... Y ahí en este... Medio Miami todo, ¿no? En este... Esto es de la República Dominicana. La romana. Y baila mi hijo, el pequeño. Se verá un niño bailando rap y es el Manuel. ¿El niño? Que es el productor de mis discos ahora. Sí, yo sé, yo vi. Cuando cantaste Escándalo... Sí. ¿Sabías que generabas un escándalo? Sí. ¿Jugabas con la ambigüedad? No. No. Eso se lo agrega la gente. No hace falta, sí. Eso lo agrega la gente. Sí. Es un extra que el público se encarga de hacer solo. Solo. O sea, vos seguís casado tranquilo con tu mujer. ¿Y la ambigüedad la agrega la gente? No, la ambigüedad no. Creer que Escándalos están... Se refieren a eso. No, pero no te hagas. No haces a propósito. Menos mal que ahora están los futboleros que en los estadios cantan Escándalo. Sí, es cierto, es canción de cancha, ¿no? Sí. Ahora sigo. ¡Muestro! Imagina. ¡Qué sorpresa! Era más blanda que el agua. Que el agua blanda Era más fresca que el río Naranjo en flor ¿Qué es lo más loco que ha hecho una fan por vos? Por conquistarte o por llamar la atención. Se escondió en la casa que yo tenía. ¿No? Que me habían puesto para... Cuando yo vine a rodar una película aquí en Bariloche y aquí en el Distrito Federal, que sea digan lo que digan, se metió en mi casa. ¿En tu casa? En mi casa. Como una ladrona, si querés. No, se metió. No he dicho como qué. Sí, sí, sí. Se metió en mi casa. Y yo tenía unos guardeses, no sé cómo los burló, pero se metió en casa. Y me tuvo toda la noche en jaque, claro, porque para que saliera, tuve que llamar a los guardeses para que ahí no había pasado nada y por favor, que la sacaran. Ah, bueno, en Argentina tenía que ser. Hace muchos años. Y en Argentina. La fama nunca era nuestra. Porque, por ejemplo, nosotros teníamos a Sandro, que a Sandro le tiraban bombachas. Es un gesto muy argentino tirar bombachas, parece. Te han tirado cosas... Una anécdota maravillosa de Sandro, que nunca nos conocimos en persona. ¿En serio? Sí. Pero cuando yo llegaba a Buenos Aires, y la familia lo está viendo, si se lo ha contado él, lo saben. Yo llegaba a Buenos Aires y recibía una botella de champán con una nota y yo venía, bienvenido a la Argentina. Tú, sí. Qué lindo. Qué lindo de verdad, ¿eh? Tú, sí. Nuestras dos cámaras son esa y esa. Nadie te amará. Nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares. Yo te amo con el híbrido del viento. Yo te amo a la distancia y en el tiempo. Yo te amo con mi alma y con mi carne. Yo te amo con un niño a la mañana. Yo te amo con la fuerza de tu cuerpo. Yo te amo con la fuerza de tu cuerpo. Yo te amo con la fuerza de tu cuerpo. Yo te amo con la fuerza de tu cuerpo. Yo te amo con una fuerza de tu cuerpo. Yo te amo con una forma superhumana. Yo te amo con el grito y el viento. Yo te amo con el peligro y en la calma. Yo te amo cuando gritas, cuando callas. Yo te amo tanto yo. Te amo tanto yo ¡Te amo! ¡Impresionante!